Manga Miros Adelín está sacando batazo enorme por el jardín izquierdo atrás la bola se fue para la calle Adelín Rodríguez no ha caído esa pelota todavía 5 a 0 arriba los leones que palo señores acaba de dar este hombre atención sabana perdida Adelín Rodríguez bueno yo 29 este año los Estados Unidos a nivel de triple A el VIP de su liga hicieron los dos últimos jorones que ha conectado los tres han sido tres palos pero los dos últimos especialmente han sido increíblemente extensos y han sido todos en el Quisqueya los jorones que ha conectado empate en el liderato con tres Gonzalo Almonte Jorge Bonifacio Marcelo Zuna y Sámber Pimentel está bastante amplio hay cinco ahora con tres o fresco 5 con Adelín salió Felipe Hermea ahí está la repetición nuevamente desde que le dio yo pensé que mi chile iba a decir no ha caído no ha caído hay un cambio lanzador Total Energies nosotros vamos a la pausa después de ese palo le pone el juego 5 a 0 este tablazo Adelín se le zafó aquí Rondón pagó con este palo de Adelín su tercer cuaderno regresamos hombre lo canal no ha caído Gracias por ver el video.